vamos a iniciar creando nuestra primera base de datos podemos hacerlo de forma manual o a través de la interfaz de los diferentes programas como Dviver o SQL Server Management o PHAdmin todos van a tener una forma bastante similar de crearse vamos a seleccionar la conexión damos clic derecho, create y seleccionamos base de datos y le agregamos el nombre en este caso voy a llamar la empresa y el propietario voy a definirlo como el usuario por defecto de Postgres y damos clic en ok en esta parte inferior vemos que se acaba de crear el icono que representa la base de datos que creé y puedo setearla como default como mi base de datos por defecto con la que voy a trabajar cuando ejecute las sentencias voy a crear un script de SQL viniendo al menú de SQL Editor SQL Editor y dándole nuevo script y me crea esta ventana de acá en la cual puedo ejecutar comandos sobre mi base de datos empresa vamos a iniciar simplemente seleccionando la versión del servidor select version punto y coma y lo corremos en este caso podemos ver que la versión de mi servidor dice que es un Postgres SQL un Postgres SQL en su versión 10.10 64 bits existen otras otros comandos que siguen la misma estructura de select el nombre de una función select hoy punto y coma para correr un comando lo puedo hacer a través de este botón que tenemos por acá de wrong o presionando control enter en este caso me dice que la función today no existe en este caso sería now ahora lo corro le doy enter y nos muestra que la fecha actual es 2020 septiembre 16 1852 con 0,5 milisegundos y después cant Christian 21 21 Gracias por ver el video.